Estamos en mi pasión por la liga libre, estruendo, tu segunda vez en Puebla, ¿cómo te sientes? No, pues muy contento, había visto yo ya las funciones de la Liga de la Justicia por internet, por espacios como el tuyo y bueno, ahorita es la segunda semana consecutiva, eso quiere decir que nuestro trabajo está gustando la semana pasada, pues como vieron, tuve un acto del hijo del talahumara fuertísimo, me sangró bueno, regresamos, ahorita regresé con dos grandes luchadores, el Toro Bill y Apocalipsis venía yo con mi compañero de kamikazes, Atomic Star, no se pudo presentar por cuestiones familiares sube otro compañero conmigo y creo que eso me desconcentró un poco porque era una lucha de parejas contra parejas ya establecidas ellos están muy coordinados, la verdad que la experiencia es muy respetable de estos dos grandes luchadores los respeto, los admiro, es la primera vez que he hecho con ellos, espero tener una revancha contra ellos creo que puedo dar un poquito más, esta vez mi compañero y yo no nos coordinamos y tuvo que ver un poco pues ellos estuvieron muy bien coordinados y se vio arriba del ring, pero creo que hicimos buena lucha y pues espero regresar contra la Liga de la Justicia una lucha en superior libre la que tuvieron, ante el batallón de la muerte, como tú lo dices no los habían enfrentado la verdad no los habían enfrentado, son rivales nuevos y muy experimentados, yo ya sabía de todo Bill ahora me tocó enfrentarlos, pero pues su coordinación totalmente nos dominó mi compañero y yo, aunque hicimos bien las cosas, no nos logramos coordinar como ellos y ahí se vio el resultado, pero sobre todo creo que la afición salió contenta, nos aplaudió dimos un buen espectáculo, terminamos, nos dimos la mano como profesionales y la lucha fue recia, como se maneja el estilo independiente con los kamikazes, bueno, las aficiones siempre son diferentes, ¿no? la de México, la de ahorita acá en Puebla, ¿no? sí, pues levantamos la voz, igual que nos visitaran el Toro Bill y Apocalipsis en el Carte Crash, en kamikazes para mí sería un gusto enfrentarlos allá, con Kilvan, con Atomic, con Demonio compañeros míos, yo creo que sería una muy buena lucha, ya más coordinados el mensaje para la afición poblana que hoy estuvo acá presente y así invitarlos para que vengan al Ferro y vengan buenos luchos no, pues la verdad que es la segunda vez que me presento yo en el Ferro con la liga una afición espléndida, la verdad que, pues nos gritan mucho, nosotros somos los de visita pero es un gusto que te griten primero y que al final te aplaudan eso creo que habla bien de nuestro trabajo los invitamos, vengan a la lucha libre independiente al Ferro en Puebla, la liga de la justicia, kamikazes, estruendo gracias